Nuestra bahía, dos campesinos guajones, hijos de esta piedra mía. Frutos de nuestra campiña, jíbaros de pura cepa, entrañas de monte y río, almas de mangó y quenepa. De compay, que nadie diga que por otro lugar, todos los libros lo dicen, por aquí fue, y no hay que hablar. Por aquí fue, bien lo dicen los sabios historiadores, y lo han escrito en sus libros casi todos los escritores. Y yo de historia no soy nada, y de libro poco sé, pero esta playa tan linda me dice, por aquí fue. No pudo el señor Colón encontrar playa más buena, que esta playa de nosotros de agua clarita y serena. Compay, que nadie nos quite los tuyos y la emoción de haber nacido en el pueblo a donde llegó Colón. Y que sepa todo y todo el mundo, pues lo cantas hasta el coquí, que el mentado desembarco por aquí fue, por aquí. Por si había dudas. Sí, tenemos dos, la vista hoy es larga, parece. Gracias.